Demos inicio al bloque informativo del acontecer de estas campañas políticas. Hoy por la tarde agradezco que me tome la llamada telefónica. No puede estar aquí presente, pero lo hacemos vía telefónica con Gilda Ake, candidata a la alcaldía de Mérida del partido Morena. ¿Cómo está Gilda? Muy buenas tardes. Ella es la banderada de este partido Morena. Está buscando precisamente la mayoría de votos para llegar a la alcaldía de esta capital yucateca. Cada de estas entrevistas que vamos a tener durante esta semana tratamos de que sea físicamente aquí con nosotros. En esta ocasión por cuestión de la agenda de la candidata nos pidió que sea vía telefónica y así la saludo. Gilda Ake, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de saludarle. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo fue el arranque? El arranque fue muy emotivo, con mucha respuesta de los compañeros y ciudadanos y tuvimos en el programa la presencia de los candidatos locales y distritales en el cuarto distrito y tercer distrito federal. ¿Por qué votar por Gilda Ake para llegar a ser presidenta municipal de Mérida? ¿Por qué votar por Gilda Ake? Pues por las propuestas de campaña que estamos implementando. Por ejemplo, hay propuestas de educación, propuestas para la austeridad en el gobierno, propuestas de salud como los dispensarios en las colonias, becas para los estudiantes de preparatorio en nivel básico. Y bueno, en este momento en el que se está en campaña, desde el domingo que arrancaron las actividades proselitistas, me imagino, y así lo he podido constatar en algunas imágenes y fotografías, ha habido un contacto muy directo con la sociedad, con los habitantes en esta capital yucateca. ¿Qué le externan? ¿Qué le piden? Me piden seguridad, me piden alumbrado público, me piden la recoja de basura. Y pues otros programas, por ejemplo, como las becas, los jóvenes me piden becas, y otras personas me piden más escuelas, que porque cada febrero tienen que hacer colas para tratar de ocupar un lugar en las primarias, sobre todo. ¿Y qué hacer en materia de seguridad? ¿Cómo enfrentar esta demanda de los ciudadanos? Pues yo pienso que en seguridad todo va relacionado. Por ejemplo, lo que es la educación, el trabajo bien pagado, o sea, generar más empleos y bien pagados. Yo pienso que todo eso va vinculado, ¿no? Y pues en la seguridad, por ejemplo, está el alumbrado público y la confianza también para la gente, para que la gente cuando salga de su hogar o cuando los hijos salgan, regresen en su casa. Esa es parte también de la seguridad, el alumbrado público y contar con empleos, porque pues yo pienso que las personas que no tienen un buen empleo son los que se dedican pues a otra cosa. ¿Y en lo que respecta a los servicios de recoja de basura, qué le han pedido? Que sea eficiente, porque dicen que cuando pasan los... Hay un horario o hay un tiempo, pero que no pasan. Si uno pasa, pasa tres días, cuatro días en la semana y no pasan a recoger la basura. Entonces, pasan los animalitos y comienzan a romper las bolsas y se hace pues un basurero en la puerta de la casa de la gente. Entonces, pues eso es antihigiénico y piensan que pueden proliferar alguna enfermedad para ellos. Desde la alcaldesa de Mérida, entonces, estarían atacando estas necesidades de los ciudadanos de Mérida. Sí, es muy importante, es prioritario. Yo pienso que en lo que es el trabajo de un funcionario es vigilar el bienestar del ciudadano. Correcto. ¿El contacto directo y físicamente con los habitantes de Mérida va a seguir en estos días? Sí. Por lo tanto, ahorita ya tenemos una calendarización para el trabajo. Correcto. ¿Dónde va a estar en estos últimos días de esta semana? Hoy miércoles vamos a estar en el Parque San Pedro Uxmal y una parte de Chuburna. Mañana, pues, vamos a estar en el Parque, por el Parque Cantaritos, que es el Francisco Montejo. Y luego vamos a pasar en el mero parque de Francisco Montejo. Y ya para el sábado 11 vamos a ir en la comisaría de Tizia. Y el domingo 12 vamos a ir a Cholón. 30 segundos. Bien, pues, Gilda, ¿qué candidata a la Alcaldía de Mérida por el partido Morena? Agradezco y aprecio que me haya tomado esta llamada telefónica. Gracias, muy amable. Y también a usted se lo agradezco. Gracias, sí, para servirle. Bueno, pues... Le envío un abrazo, gracias. Bueno, igualmente. Gilda, ¿qué candidata a la Alcaldía de Mérida del partido Morena?